finura vamos a hablar vamos a arreglar las cosas porque tú cambiaste de teléfono pero santo perro porque es lo que yo he hecho porque acá está condena tú no entiendes buena tira y huichos que no me llame llamar el teléfono oh my god she is a stupid she is the college oh my god finura está bueno hoy afuera si hoy está muy de fiesta está para ser muchachito en la playa hoy oye finura tú sabes inglés yo llame a los yanguis es verdad dame eso que está allá radio finus fm noticias bajo los estudios que se han hecho en el 2014 muchos científicos confirman que muchas mujeres sufren de una enfermedad llamada desenfrene vaginar donde las mujeres andan quemando goma y agregando la milla de motor vale voy a poner voy a que en este paisito hay hombrecito boke molleja hombrecito a raca vaca de que voy teando con un carro que no se que de un dile ese carro no es suyo no lo paga a veces tú ya que te lo quitan la mujer hoy en día lo que están chequeando es que el tanque esté lleno y que usted tenga cuarto en los bocillos buen rollo aprende de que de tu me he de me boom boom desaparece de esta planeta hombre gajala me la bolot ladies if you gonna go out to the club and you gonna drink you gonna dance like crazy be smart do not wear a short dress wear a tongue and a heels because they are gonna be very stable very entertaining at the same time ARMY FINOSESES LLEGÓ MUJERES UN CIBERNESTICO el cibernestico el que te enamora por internet el futuristico porque va a ser tu futuro esposo me compro un alfone fit con cámara alante y cámara atras eso ya usted sabe eso graba video por alante y por atras vecina le estoy llamando para saber si usted esta enferma porque yo vi un doctor salia anoche de tu casa y porque tu viste un doctor saliendo de mi casa significa que yo estoy enferma porque si esto vamos mijita yo vi tres tigres de alarme saliendo de tu casa y yo se que en tu casa no hay guerra jesucristo mandale un rayo cuando tu saluda a alguien en la ciudad PRIMO y este loco y tu lo conoces quien ha dicho quien conoces el loco cuando tu saluda a alguien en el campo PRIMO COSAS QUE DECIMOS LOS DOMINICANOS CUANDO SE VA LA LUCO PETRONILA ve y comprame tres velas tan buena que estaba la novela pedile a Sibio que me fie una botellita de trementina cambia el switch para la luz robar pon el moquitero para que no nos maten los mosquitos hay que ver como hace el lobo hay que ver como hace el lobo aú 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 uel cuáis seria el roguillo que creo que esta recaiga no todo el mundo quiere recaiga el santo domingo guachatú guachatú que quieres guachatú? guachatú Antonio Santos muy fuerte rabia baja para que te beba la leche no, yo no quiero la leche tu mamá me dijo a mi que te beba la leche o diga a mi que yo no quise la leche tu verás está bien, está bien primo primo rabia primo que es un lambón adiós, un lambón es una gente que no vive en tu casa pero siempre va a comer y nunca lleva de comer ah puede ser el tu tu no viste rabia por aquí no, yo a ese niño no lo he visto por aquí ese muchacho va a hacer caer muestra eh papi no me ves párate ahí agarra oye mi finura no te sientas mal pero tu con esa barba te ves feo oye este rullillo diga que yo soy feo que yo soy feo no es feo usted usted es tan feo porque cuando estaba chiquito la mamá suya lo desnudaba y lo ponía en la cocina para que implantara los ratones, las cucarachas y las migas buen rullillo no 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 no